¡Control! ¡Aquí Draft 15 acercándose a las coordenadas Delta 7! ¡Es él! ¡Control! ¡Hemos avistado a Profe! ¡Solicitamos refuerzos, apoyo aéreo, lo que sea! ¡Acaba con él! ¡Apuntura de activos! ¡Tres y ciencias! ¡Sigurad la intervención! ¡No hay que tomar el pato elevado! ¡Quiero mis señores! ¡Todas las esquinas! ¡Disparad a matar, señores! ¡En este tiro nos ponemos en marcha! ¡Apuntura de activos! ¡Entrejados! ¡Sin objetivo! ¡No! ¡No! ¡No hay que tomar! 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 ¡No necesito tu juego de apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!